Y en más información, la selección de Trinidad y Tobago continúa su preparación en las instalaciones del Colorado Rapids de la MLS de cara al encuentro de eliminatoria que sostendrá contra Estados Unidos este jueves en Denver. El día de ayer, el entrenador del conjunto trinitario, Dennis Lawrence, anunció la lista de 24 convocados para su enfrentamiento correspondiente al hexagonal final. Cines bajas de los lesionados, Willis Plaza, Jamal Williams y Akeem Roach, quienes ya están de regreso en la isla. Trinidad y Tobago marchen la última posición de la eliminatoria con tres puntos producto de una victoria después de cuatro partidos jugados. Nosotros tenemos los otros jugadores, quienes están de regreso con sus clubes y todos están de regreso. Y en junio 8 deberíamos estar listos y preparados. Es una opinión positiva, ahora mismo es la hora de ir a la hora de ir a la hora de ir a la ganadería, espero que tengamos algunos puntos aquí, pero todos están positivos y confiados en este juego. En realidad hicimos una prensa un par de días hace un par de días en el juego. Si ganamos el juego, tengo que ir a ir a la hora de ir a la batalla. Y si pierden, tengo que ir a la hora de ir a la batalla con los jugadores para el resto de la temporada. Así que es interesante.